En un punto muerto están las negociaciones de los gendarmes con el gobierno a raíz del paro iniciado esta madrugada por los funcionarios que demandan mejores condiciones salariales. La movilización provocó que se suspendieran audiencias en los tribunales, que carabineros tuviesen que custodiar y trasladar a los reclusos e incluso que algunos imputados debieran dormir en comisarías. Es la imagen que se repitió en diversos puntos del país, filas de vehículos de carabineros trasladando a imputados en su interior, en este caso al centro de justicia. Una labor que diariamente debe cumplir gendarmería, pero que tras su paralización nacional y como medida de presión al gobierno se revisaron a realizar. No solo no hubo traslados de los imputados, las puertas de los penales simplemente se cerraron para aquellos reos que debían entrar o salir. Prohibir el ingreso y salida de los internos de las distintas unidades penales y especiales del país. Eso algún impacto causa en los centros de justicia. Creemos que es la manera también de generar presión para que el gobierno ponga oído e interés en la solución de fondo a los problemas que hoy día aquejan a los 20.000 trabajadores de gendarmería. Según los funcionarios, un 98% de las unidades se adhirieron a la movilización. Así se evidenció a lo largo de todo Chile, un hecho por el cual este lunes tuvieron que suspenderse diversas audiencias que requerían la presencia de personas privadas de libertad. Formalizaciones, revisión de cautelares, juicios orales, entre otras. Esta señora, por ejemplo, lleva más de dos años esperando que la justicia diga quién es el responsable del homicidio de su hermana. Hoy era ese día. Viajó desde la calera, pero por el paro de gendarmería la jueza decidió suspenderla. Eso lo desespera un poquito más porque nosotros queremos saber quién mató a mi hermana. Encuentro como medio injusto que no avisen sabiendo que uno viene de lejos. Largas filas y carabineros custodiando audiencias y traslados. En Temuco algunos ni siquiera pudieron realizarse. Desde hace semanas que Carabineros se viene preparando para enfrentar el paro, incluso tuvieron que hacerse cargo de los imputados que este lunes quedaron en prisión preventiva. Nos hicimos cargo como institución de los tribunales de justicia, del traslado de los detenidos, de recibirlos en los tribunales, asegurar las audiencias de control en las mismas salas. Y obviamente aquellos detenidos que queden en prisión preventiva también van a ser mantenidos en cuarteles de nosotros hasta que esto se normalice. A partir de esta hora el paro nacional en Quintermería. Cada dirigente en cada unidad penal deberá tomarse su unidad y defender con dignidad y defiende el futuro de los gendarmes de China. Con esta arenga a las cero horas de este lunes comenzó el paro nacional de gendarmería luego de que los funcionarios llegaran a acuerdo con el gobierno por mejoras en la carrera funcionaria. No entendieron el mensaje claro que pretendíamos nosotros instalar en la mesa. Este paro es un paro ilegal, no se ajusta a ningún tipo de normativa legal existente para los funcionarios públicos. Creemos que no pueden pretender entorpecer las labores de un poder del Estado como es el poder judicial. Desde el gobierno aseguran estar abiertos al diálogo pero hacen un llamado a retomar sus funciones.